Grutas y varios pueblos mágicos, así como atractivos naturales donde es posible practicar deportes extremos, es lo que ofrece a sus visitantes el estado de Nuevo León. En pleno centro de la ciudad se localiza el Paseo Santa Lucía, que comprende un río artificial de 2.5 kilómetros de largo, y el cual es considerado como una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre. Para quienes disfrutan los deportes extremos, en el pueblo mágico de Santiago se localiza la zona de Matacanes, cañones acuáticos considerados de los más hermosos del mundo, así como el paraje conocido como el Chipitín, con una caída de agua de más de 70 metros de altura. El estado de Nuevo León cuenta con un sinfín de actividades que esperan por turistas ansiosos de diversión. Con información de Lourdes Beltrán y Óscar Pérez, enviados Notimex. ¡Gracias!